Camarada compatriota, lo que acaba de pasar fue bochornoso, Lili Tellez, ustedes saben en su plan Lili Tellez, completamente psicótico de lengua, la mujer comenzó a decir que denle sus pastillas a AMLO para que no se muera, comenzó a decir estupideces, muchas mujeres pro 4T que estaban ahí presentes, se les calentó el buche y una al parecer les sabió un secretito porque ya le dijo robamaridos y no te digo más porque se me queman los frijoles. Hola compatriotas, te voy a poner el pinche video, está salvaje, Lili Tellez, que van a hablar basura y una, no sé qué sea, senadora y diputada de Morena, le dijo, pues, pues, ahora sí que Pati Chapoy tiene la pinche libreta así, miren, en la mano, así de a ver, esto no se me va, compatriotas, salvaje, ridículo, hoy estuvo en verdad en llamas ese lugar, este, y no te digo lo que dijo Salgado Macedonio, en otro video, merece otro video lo que acaba de hacer Salgado Macedonio el toro, compatriotas, este, deja tu like si ves esto en Facebook, suscríbete si ves esto en YouTube, espasa la palabra, maldita sea, deja tu like, apoyas al mundo si lo compartes, te lo juro, así como cuando compras esa mierda que dice el aviso, en la compra de esto, ayudas a que la foquita se salve, güey, si te suscribes, ayudas a que el maca coma de manera decente, hijo de la chinga, compatriotas, no te creas, compatriotas, este, deja tu like. Aquí un tuit dice, la senadora morenista, ay, miren, es senadora morenista, Rocío Abreu, Abreu, A, que por cierto voy a comenzar a seguir, no la seguía, porque me agradó el chisme que trae, ese chip tipo, Paddy Chapoy, me agrada, le da jiribilla, es como ponerle gravy, salsa, a la pinche nota. Compas, la senadora morenista, Rocío Abreu, acusa a Lili Tellez de quitarle el marido a una amiga. Compas, agárrense. Con esa expresión, cuestiona la moralidad de su compañera y agregó, nada más con eso le cuestionamos la moralidad a Lili Tellez, yo tengo tres kilos de papelería que dice que hay más moralidad que cuestionarle a esa mujer psicótica, compatriotas, sigo leyendo, dice, cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera, yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio azteca. Eso dijo la senadora de Morena, Lili Tellez, eso le pasa por metérse en la boca del lobo. Acaba de decir la senadora, si tienes cola larga, debes de tener la lengua corta, si tienes la cola corta, pues ahí sí puede que tengas la lengua larga, compatriotas, escuchen. Gracias por el uso de la palabra, primero que nada no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola, que bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas, cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera, yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca, pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria y una mujer que le falla a sus propias amigas, porque ella se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa, por cierto. Marisa, ¿quién es Marisa? Pati Chapoia ahorita se está tropezando buscando el teléfono de Marisa, este chisme es de 7, 8, 9, 20 columnas, compa, le dijeron robamaridos a Lili Tellez, que tiene pasado turbio en TV Azteca, ahora eso es Mox Populi, eso es como algo que ya suponemos, es como de que a poco, no es tanto que sea sorpresa, digo, todos sabemos que la industria del detenimiento está lleno de cosas bien perturbadoras. Compatriotas, sigamos escuchando. Desgraciadamente, uno a sus amigos fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa, por cierto, que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar, pero bueno, volvemos a lo mismo, tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Al final de cuentas, yo la entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping. Yo, apoya a la senadora, eso que acaba de decir yo lo tengo diciendo desde hace pinches meses, yo tengo diciendo que le hagan antidoping a Lili Tellez, háganle pruebas, esa mujer se nota que está empastillada hasta su puta madre, yo consumí Xanax un tiempo, sé cómo son los que consumen Xanax y Lili Tellez anden exanada, compa, no te creas. El punto aquí, compa, es que otra persona que me entiende, yo exijo que hagan exámenes psicológicos, psiquiátricos a Lili Tellez y exámenes también orina, sangre, coprolitos, caspa, maldita sea y examen de estrabismo, hijo de la chinga. Sigamos escuchando, compas. Porque aquí venimos a ser senadores, no a dar espectáculos, y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo que es al pueblo de México. Esto no es un show, esto no es un show. Al final de cuentas, la cuestión moral se refleja en los hechos, y usted debe mucho de moralidad a este país, así que mejor cállese. ¡Oh, shit! Usted le debe mucho de moralidad a México, así que mejor cállese, quiero repetir eso mientras tengo mi mano baqueada, no se crean, va a que volver a ver eso. Y usted debe mucho de moralidad a este país, así que mejor cállese. ¡Presidente! ¡Compatriotas! Compatriotas, es verdad lo que dijo, o sea, no puedes andar de lengua larga, hablando basura, mentiras, como dijo, injurando, injurando, eso. ¡Compatriotas! No puedes hacer eso cuando tú tienes un pinche historial, o sea, trabajaste en TV Azteca, ya con eso, cabrón, es como haber pasado 30 años en San Quintín. O sea, habla mal de ti, compas. Compatriotas, increíble, este va a ser mi nuevo ringtone, aunque ya no se escuche eso. Ya no se usa eso, ¿verdad los ringtones? ¡Qué pendejo! Este va a ser mi nuevo despertador, es lo que quiero decir. En cuestión moral se reflejan los hechos, y usted debe mucho de moralidad a este país, así que mejor cállese. ¡Shit! Esa fue arrastrada, planchada, lavada y secado al sol. Compas, ¿cómo lo puedes primero planchar antes de que lavar? Bueno, compatriotas, el asunto es ese. Lili Tellez aventó la piedra y le cayó un pinche mediorito. Eso es lo que le pasa, compa. ¿Tú qué opinas? Este, hoy se puso ahí en el Senado, no sé dónde chingados era, Cámara de Diputados del Senado, se puso feo. En el siguiente video que te voy a pedir que veas, este ya se va a acabar, te voy a poner cómo Salgado Macedonio el Toro le dijo en su cara a una priista que su papá, su tío fue asesinado porque se haginas de cortar y quiso. Algo así, no entendí. Te voy a poner el video. Esto fue muy grave porque, vean la reacción de la mujer, se quedó muda, compas. Te voy a poner esto en el siguiente video. Este, por lo pronto, ya compártelo, deja tu like, suscríbete, maldita sea. En la descripción, México Inexplicable, suscríbete, cada vez somos más. El siguiente video también va a estar bueno. Deja tu like, abur.